¡Hola chicos! ¡Yo soy Gasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Cuidado Gasha! ¡Claro, claro! ¡Es verdad! ¡Una araña! ¡Que sí, que sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es Spinner Dog! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Papi! ¡No nos estaremos pasando un poco! ¡Mira cómo está todo el suelo de basura! ¡No te preocupes, Gasha! ¡Ya lo recogeremos luego! ¡Oh no! ¡Bichos! ¡Qué miedo! ¡Papi, haz algo! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Qué asquito! ¡Pero no te preocupes! ¡Con mi spray anti-bichos los sacaré de aquí en un momento! ¡Toma! ¡Toma! ¡Esta es nuestra casa, bichos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso! ¡Corre, bichos! ¡Que no tengo ningún miedo! ¡Soy la perrita super valiente! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Pues menos mal que eras valiente! ¡Prueba número 2! ¿Serás capaz de coger este premio de la piscina de hielo? ¡Preparada! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ay! ¡Qué fría! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es que está super fría, papi! ¡Bien! ¡Bella! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es... ¡La pistola pensadora! ¡Bien! ¡Habrá que probarla, ¿no? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uf! ¡Cuánto trabajo tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué me ha pasado! ¡Mi námite se ha hecho gigante! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Me he asustado otra vez! ¡No tienes vergüenza, Dino! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se mueve! ¡No te muevas, Dino! ¡Ni un paso más! ¿Enseñas la cula? ¡Pues te la muerdo! ¡No, no, no, no! ¡Que se gira, que se gira! ¡Y ahora se pone a bailar! ¡Nasa, ya hemos jugado mucho! Creo que va siendo hora de estudiar, ¿no? ¡Sí, sí, papi! ¡Una más y me voy a estudiar! ¡Genial! ¡Una más! ¡Una más cama! ¡Otra más! ¡Ah! ¡La otra! ¡Sí! ¡La última! ¡Me voy a jugar! ¡Prepentos! ¡Eh, papi! ¿A qué jugamos hoy? ¡Y estas notas! Ayer no estudiaste seguro y encima quieres ponerte a jugar y te refieres. ¡Pues a estudiar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Es la hora de ir al cole! ¡Ah! ¡A seguir durmiendo! ¡Madre mía! ¡Pero si es súper tarde! ¡Gasha aún no está preparada para ir al cole! ¡Gasha! ¡Gasha! ¿Estás ahí? ¡Qué bueno! ¡Si sigue durmiendo! ¡Venga, vamos, perezosa! ¡Que hay que ir al cole! ¡Papi! ¡Esto es que no voy a poder ir! ¡Estoy malita! ¡Tengo fiebre! ¡Mucha, mucha fiebre, papi! ¡A ver! ¡No te noto con mucha fiebre! ¡Pero hay mal! ¡Que no te descansando! ¡Que voy corriendo a buscarte una mantita para que no te enfermes más! ¡Muy reciente, amable! ¡Perfecto! ¡Me libro de ir al cole! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ahora! ¡Jugar! ¡Ya tengo la mantita, Basha! ¡Oh, no! ¡Ya viene! ¿Eh? ¿Qué hace la pelota de tenis gigante aquí? ¡Qué raro! ¡Bueno, da igual! ¡Mira, Basha! ¡Aquí tienes la mantita! ¡Así estarás bien calentita y no pasarás frío! ¡Gracias, papi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Una nave espacial! ¡Y qué hace aquí! ¡Oh, no! ¿Pero por qué me encierras, Marcianito? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios mío! ¡Shh! ¡Ah, señor! ¡Usted no puede irse sin recoger el popo de su perro! ¡P-per-perdón, perrita policía! ¡Esto, el popo ese no es nuestro! ¿Verdad, Meluchi? ¡Eso es mentira! ¡Y por ser un doble M, por marrano y por mentiroso, nunca! ¡500 euros! ¡Espero un momento! ¿Y si te doy un bote de chuches y olvidamos este asunto? ¿Perdona? ¡Una perrita policía no acepta chuches de rufianos como tú! ¡A la cárcel! ¡No, Dasha! ¡Te prometo que no lo haré más! ¡Sácame de aquí, Dasha!